Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a OVM Radio. Tenemos algo que les vamos a traer muy especial de parte de Dios, un mensaje que va a edificar sus vidas y que también la puede transformar. Bueno, les damos la bienvenida a este bello programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine. Estoy muy contenta de presentarles nuestra bella y preciosa invitada de este programa, Lorena Valenzuela. Lorena, qué gusto tenerte en el programa. Un gusto para mí, un honor que el Señor me ha hecho de estar en OVM Radio compartiendo contigo, mi amada hermana Elaine. Gracias, Lorena. Lorena, quiero agradecerte públicamente por ser también una patrocinadora de acá, de la emisora de OVM Radio, del programa Un Día a la Vez, con nuestra bella Claudia Pinzón. Gloria a Dios. No, de verdad que no me imaginé nunca llegar aquí, a este lugar, y compartir contigo y compartir con Claudia, pero estaban en los sueños de Dios, y Dios me sorprendió, porque vino así como que de una manera tan natural, tan de Dios. Cuando son las cosas del Señor, dice la palabra de Dios, que nos alcanza el bien y su misericordia. No tenemos que buscarla, no tenemos que ir a prisa, no tenemos que empujarla, viene sola. Y ha sido una bendición, y seguirá siendo una bendición. Esta ya es mi casa, Elaine. Si esta es tu casa, Lorena, es lo que te iba a decir, que nos sentimos muy felices, muy contentos de que seas parte de lo que Dios está haciendo en esta casa. Qué lindo. Es algo maravilloso. Y yo me siento feliz y contenta con el Señor, que te haya traído, que tú te sientas a gusto, que estemos ahora compartiendo con toda la audiencia. Quiero saludar a Claudia Pinzón, que posiblemente puede estar conectadita en este momento, porque ella sabe que tú ibas a estar aquí en el programa de esta tarde. Te saludo, mi hermana bella, que Dios te bendiga, y gracias por ser ese angelito que el Señor puso en mi camino para llegar hasta aquí. Lorena, hemos estado hablando fuera de cámara, algo maravilloso. Bueno, vamos a compartir algo de esas cosas en todo el transcurso del programa. Yo creo que es muy importante porque se convierte en un testimonio de nuestras vidas, como Dios las transforma. Las cosas que Dios hace para volver y dirigirnos hacia diferentes caminos. Nos da la sorpresa, pero es que hay dones, hay talentos, hay manifestaciones importantes de las cuales Él quiere que tú manifiestes. Pero vamos a darle inicio con el tópico. Tenemos un tópico de hoy. Y es así, tu vida tiene un propósito, y ese propósito tiene nombre. Amén. Di tú la parte que sigue. El nombre se llama servir. Servir. El nombre se llama servir y es algo en el cual no lo había como que todavía digerido, creyendo que el servir era la manera que yo estaba exponiendo a través de una canción, a través de los álbumes que estaba proyectando, a través de toda esta fanfarría de Lorena Valenzuela, y de hacerme como un título, como una fama y llegar a multitudes y alcanzarlos. Y sí, estaba envuelto en las cosas de Dios, ¿no? Pero qué tanto estaba el servir, qué tanto estaba esto, que es el tópico, ¿no? Pero el servicio, para mí, en ese momento, en esa etapa de, estoy hablando del 2011, 2012, era distinto a lo que el Señor me estaba diciendo, que era el servir. Nació mi primer álbum en el 2011, que tenga misericordia, y me fui supuestamente a servirle al Señor a través de mi canto, a través de cada alabanza, a través de la interpretación que me daba, porque todo fue inspirado, fue escrito por el Señor. De hecho, hay una canción allí que dice, amado mío, y tienes que escucharla en algún momento, y fue una presencia tan grande, una intimidad con el Espíritu Santo, y yo decía, guau, qué lindo es servirte, Señor, qué hermoso es honrar tu nombre, y sí, yo te quiero servir a las naciones, y me decían por aquí, vas a viajar mucho, y te vas a internacionalizar, y vas a ser famosa, y eso a Lorena Valenzuela, como que le fascinaba escuchar eso. Y yo decía, qué lindo, gracias, Señor, porque estoy siendo usada por ti, y todo iba fluyendo, y leen, y viene en el 2012 el segundo CD, mira muy alto. Esta Claudia tuvo oportunidad de escuchar y de entrevistarme varias veces en las radios, cuando estaba en otras radios, en otra emisora, y yo creía que estaba sirviendo y que estaba haciendo lo mejor para el Señor. Y tal vez hay muchos que sí consiguen servirle al Señor de esa manera, pero no era en lo personal, Dios tenía otra cosa diferente. ¿Puedo decir lo que estábamos comentando? Claro que sí. Bueno, cuando ya terminó, en el 2012, le voy a mostrar aquí este álbum musical, el primero fue Que Tenga Misericordia, y el segundo, discúlpenme, fue Mira Muy Alto. Cuando ya tenía como una agenda mucho más intensa, ya era algo más real, tenía llamados de Barranquilla, había una agenda en Perú, otra en República Dominicana, había lugares aquí en Estados Unidos, se me estaban abriendo y yo decía, gracias, Señor, por llamarme a tu servicio. ¿A tu servicio qué? ¿A tu servicio? Era mi servicio. Pero yo no lo entendía así, hasta que el Señor en una ocasión que fui a caer en el hospital por una cirugía de emergencia, allí el Señor ministró mi vida. Y leen, y fui trasladada. O sea, es algo maravilloso porque yo estaba ahí dormida, en plena anestesia en el hospital, y el Señor me levanta de allí, y yo quedo horrorizada viéndome que estoy allí, y le decía, no, Señor, no, no, puede ser, Dios mío, todavía no, todavía no, hay muchas cosas, Señor, yo te tengo que servir, Señor, tengo que viajar a muchos países que me están esperando, mi agenda, mis canciones, acabo recién de salir con estos álbumes, no, Señor, no, Señor. Y fue cuando ahí el Señor en esa éxtasis, en esa visión, me habló tan radical y me dijo, sí, pero es que allí yo no estoy. En eso has estado tú con el ego, con la vanidad, con el yo, con el querer tú ser la famosa, con el querer tú ser la figura pública, pero allí, allí yo no estoy. Y yo me quedé como que, wow, Señor, no puede ser. Pero el Señor viene, cuando yo comencé con esos ruidos y decirle al Señor que cómo va a ser posible, que todo lo que yo he invertido, que todo lo que... El Señor viene y vuelvo a hacer una pausa y me lleva como en las nubes. Y en un momento dado me soltó a tierra. Cuando caigo en tierra, el Señor me hace que yo mire a lo lejos del espigal y me dice, mira, reconoce, tú puedes reconocer ese personaje. Y yo reconocí, en mi espíritu, yo reconocí que era David y le dije, Señor, es David. Y me dice, sí, él es David. Y vuelve otra vez y caigo en el éxtasis y comienza otra vez el Señor a mostrarme, pero ahora a un Egipto, como en las películas. Y cuando yo estoy allí en esa ciudad tan hermosa, con muros, con esas calles y todo esto, ¿no? Veo al personaje vestido muy, así como parecido a lo que yo cargo hoy, con muchos coloridos. Y el Señor me dice, ¿y puedes identificar quién es Él, el que está allí? Y yo le digo, sí, Él es José. Él es José. Y me dice, así mismo. Y ahí fue cuando el Señor culmina el mensaje y me dice, Él, David, esperó un tiempo. Lo escogí y pasó un tiempo para que fueras rey. Igual José tuvo que pasar por mucho para llegar a ser gobernador. Tu tiempo va a llegar, pero cuando yo lo decida, cuando sea mi momento, no ahora, sacrifica, sacrificame esto, sacrificame tu ego, sacrificame tu vanidad, sacrificame el nombre de Lorena Valenzuela, sacrificame todo. Tú me amas, tú me amas. Y yo, y yo le decía, sí, Señor, yo te amo, yo te amo, Señor, sacrifica, sacrifica a Isaac. Fueron dos. Y yo, y yo se lo entregué al Señor. Recién salido el álbum, mira muy alto, en el 2012, yo entregué todo eso. Y le dije, wow, Señor, ahora va a estar la parte más dura. Porque mi esposo, yo tenía dos años de haberme casado nuevamente con este maravilloso hombre de Dios. Pero estábamos allí, como que tú sabes, conociéndonos y todo. Él creyó en todos los sueños. Que yo le decía que era de Dios y que el Señor estaba aquí, que el Señor nos iba a llevar a las naciones. Y Él se envolvió en ese sueño. Y Él dijo, bueno, nos vamos a las naciones. Mi empresa, yo la dejo encargada con otra persona. Vamos a invertir. ¿Sabes cuánto invertimos? 120.000 y más. Un pico largo. Y cuando Dios me habló, que yo obedezco a la voz del Señor y le digo, bueno, ya. Quien era mi promotor principal y mi director, mi promotor y todo, era mi esposo. Y cuando Él regresó del trabajo de República Dominicana, Él se ausentaba por días, a veces por meses. Vino y me dijo, ya te tengo agenda, ya está sonando full en las radios allá en República Dominicana. Mi amor, te tenía esa sorpresa. Y yo, con la sorpresa de decirle ahora que todo quedaba allí en un baúl. Que todo se tenía que quedar allí paralizado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quisiera. Enfrentarme a este hombre y decirle ahora esto no fue nada fácil. Te digo que llegó un momento en que yo dije, aquí se acabó este matrimonio. Aquí se acabó todo. Porque las peleas eran horribles. Las luchas que tuve que enfrentar eran horribles. Y Él me decía, ¿sabes lo más horrible y lo más grande que te voy a decir? Es que no me hables más de que Dios te dijo. De que Dios te habló. Porque tú me dijiste que Dios te había enviado a cantar. Y que Dios te había dado todo esto. Y yo le decía, sí, pero es que sí es verdad. Cada canción fue inspirada por el Señor. Sí. Era un debate. Y me decía, entonces, ¿cómo ahora vas a decirme que Dios otra vez te habló y te dice cancelado todo? No vas a cantar más hasta que yo diga. No lo entiendo. Yo no entiendo qué clase de Dios. Entonces, comenzó allí un dilema. Tuve que comenzar a orar al Señor. Me fui en un ayuno al Señor. Y le dije, Señor, si esto verdaderamente fuiste tú, esta visión y no soy yo, ¿me entiendes? Que soñé todo esto. Y esto es lo que era. Señor, trabaja y obra en el corazón de mi esposo. Trabaja en el corazón del Señor. Y bueno, el Señor, como es tan especial, el Señor habló directo al corazón de Freddy a través de un versículo. A través de un verso. La palabra del Señor es tan hermosa. Y cuando él me dijo, amor, Dios me ha confirmado que es verdad. ¿Sabes por qué? Porque el Señor vino fue a servir y no ser servido. Y tú ya estabas en un aspecto de que yo parecía como tu corderito llevándote las maletas. Él comenzó con esa palabra del Señor. Él comenzó a verme. Como que Dios le puso una película de cómo era que ya yo estaba caminando. Y que él, lo que estaba era como de un sirviente de Lorena Valenzuela. Él me dijo, amor, Dios es maravilloso. Porque de verdad, lo que te estabas era alimentando de un ego terrible. Y yo no lo estaba viendo. Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias. Mi esposo tuvo paz, pero yo tuve más paz todavía. Porque dije, gracias, Señor, porque eres tú. Entonces, ¿qué es este principio de la pregunta? El Señor nos manda a servir. Y que la canción es un don de Dios, sí. Y es un talento que el Señor me entregó, amén, sí. Pero dime aquí, Len, en estas imágenes, ¿tú crees que con estas imágenes hablo yo de Dios o habla de Lorena Valenzuela? Definitivamente. Entonces, el Señor es un Dios de orden. Él no comparte su gloria con nadie. Él no le hace falta exhibirnos a nosotros en un público, ¿me entiende? Que cuando yo después me quité ese velo, yo dije, guau, Señor, pero parezco, yo no sé, a una cantante por ahí del mundo. Cuando comencé a verme y yo decía, lo espiritual aquí no lo veo. Pero hoy, en el ámbito donde el Señor me tiene, en la madurez que he alcanzado, es como que, guau, aquí está una Lorena tan diferente a la que hoy, ya de hace estos ocho años o nueve. En el 2012 hasta el 21, ya han pasado nueve años, y yo digo, gracias, Señor, porque tú me has amado tanto que fuiste capaz de hablarme, aunque me dolió. Te digo que me dolió en el ego, en la carne me dolió. Yo lo que pensaba era, invertí tanto dinero en esto, y lo que me venía a la mente era, si yo ese dinero lo hubiera invertido en cosas que verdaderamente tenían la validez, que tenía más sentido para el Señor. Y no en dos CDs que hoy, sabes, ya ni se usa, porque todo es una vía digital. Tú sabes cuántas cajas de CD están allí, que yo estoy segura que ya van a ser obsoletas, que no van a estar ahora en la actualidad. ¿Cuánto no hubiese invertido yo ese dinero y mi esposo en obras, en darle alimento a los niños en necesidad, o X, Y, no sé? Todas estas cosas se nos vienen a veces a nuestro pensamiento, y es confrontándonos con lo que es verdaderamente servir, servir al Señor. Y le doy gloria y honra al Señor, porque este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, a donde Dios nos ha colocado, me hace ver que nos hace falta mucho buscar, profundizar más del Señor, para entender qué es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Y dejemos las vanidades, ilusorias, todas estas cosas que son más del mundo que de las cosas espirituales del Señor. Wow, tremendo, porque el Señor hasta te llevó en revelación para mostrarte, para enseñarte de que algo mayor Él tiene para ti. Y hoy en día podemos verte a través de Facebook, como tú impartes la palabra, como tu esposo es partícipe juntos para poder ayudar a las vidas, para que reciban nutrición de la palabra, para que reciban guía de la palabra. Pero está hablando una mujer que ha pasado un proceso tan grande, que tiene autoridad en la palabra que imparte a toda persona a través de las naciones, a través de la plataforma de Facebook. Gloria a Dios. Eso es algo que yo quiero que tú me hables. Es que esa etapa empezó a ser partícipe de tu vida y ver que tú puedes seguir siendo una persona que tiene una portavoz del reino de los cielos a todo corazón. Así es. Mira, Aileen, me costó mucho. Empecé en mi casa. Comencé a levantar células para enseñar la palabra del Señor con mi esposo. Lo hicimos casi de inmediato. De inmediato que el Señor nos habló esto, nos dispusimos, Señor, eme aquí. Se levantó en nuestra casa una célula con 56 jóvenes. Y nuestros pastores fueron los hermanos, los pastores viciosos, Nelson y Clarita. ¿Usted conoce al doctor Nelson? Oh. ¿Lo ha escuchado? Creo que lo he escuchado, sí. Sí, él ha estado también compartiendo con Claudia mucho tiempo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Doctor Nelson. Sí. Bueno, con ellos nosotros abrimos nuestra casa, casi de inmediato, ahí mismo. Y le dijimos, Señor, nos entregamos a ti, a tu voluntad, a tu servicio. Y comenzamos a tener 56 jóvenes allí a ministrarle la palabra del Señor. Eso se convirtió en nuestra casa en un templo hasta que nos llamaron un día hasta la policía porque era tanto el escándalo de los jóvenes, pero era adorando a Dios porque casi se caía la segunda planta de todos los golpes que ellos daban saltando allí. Bueno, pero fue un tiempo precioso. Luego nos mudamos y la célula de los jóvenes, cada quien logró irse a una congregación, la que les parecía y todo. Nosotros éramos como que los fundadores de iglesia y allí el pastor agarró para una iglesia, fundó una iglesia y así. Después en nuestra otra casa que nos mudamos, nació una célula. ¿Cómo nació la célula? Yo decía, Señor, entonces ahora eso allá quedó y los jóvenes se fueron cada quien a un lugar. Gracias te damos, Señor, pero y ahora aquí, ¿cómo levanto yo en Miami Garden? Yo toda la gente que conocía era por allá lejos y ahora aquí, bueno, el Señor me dio una estrategia. Comencé a hacer ejercicio en el parque y ahí están las fotos en Facebook. Ustedes pueden ver toda la historia. Ahí está documentada y todo. Y yo comencé a bailar y en el parque y comenzó ese poco de gente a sumarse a las mujeres. Les comencé a dar ejercicios gratis. Y cuando terminaba, yo le decía, ustedes pueden creer que la oración tiene un poder tan grande, tan grande, que la que vino aquí hoy va a salir sana y va a salir mejor y tal. Y esas mujeres comenzaban, ¿y tú quién eres? No, 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 no. Mire, no pregunte quién soy. Soy alguien que vino aquí a rescatarla de esa obesidad que usted tiene. Y se reían, cuá, 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 cuá. A ponerlas el sabor y a poner. Bueno, ¿sabes algo, Ylén? Fueron dos años que estuve en ese parque. Para la gloria de Dios. Familias enteras recibieron a Cristo. Amén. Estuvimos en varias casas celebrando juntos la Navidad con ellos en otros hogares, el Día de Acción de Gracia. Y guau, fue un tiempo tan hermoso y familias se convirtieron al Señor. Hoy por hoy siguen todavía nuestro ministerio a través de las redes. Nos bendicen y nos dicen lo mejor que ustedes hicieron fue dejarme a Cristo. Enseñarme al Señor. Amén. Y luego tuvimos que salir de esa casa porque la perdimos. Y dije al Señor, Señor, tan bello que está esta siembra ahí. Pero Dios como que cumplía una función. Entonces luego ahora nos trasladamos a la playa, a un apartamento. Nos reducimos, pero el Señor es tan hermoso que aunque nos reducimos en gastos y en todo, la cantidad de cosas que teníamos ya no las tenemos. Así como cuando la palabra del Señor dice despojado de todo peso del pecado que te asedia. Así mismo para que corras ligeramente la carrera del Señor. Así sentimos que teníamos que dejar muchas cosas de ese tiempo, de esa etapa y decir, Señor, aquí estamos. No ha sido fácil. Han sido los últimos dos años a prueba. La prueba de fuego, le decimos Freddy y yo. Porque mi esposo pierde la empresa de toda su vida. Entonces quedamos así como que al amparo de Dios, a la misericordia de algunos hermanos y honro la vida de los pastores viciosos de Nelson y su esposa. Porque Dios les habló en plena pandemia para auxiliarnos, para llevarnos alimentos, para llevarnos a nosotros lo que necesitábamos en ese momento. Y leen, servir al Señor es sacrificio. Rendirse a la voluntad de Dios duele. Porque a veces la voluntad de Dios es en contra. Es en contra de eso que tú estás pensando que es la voluntad de Dios. Y estamos aquí en este apartamento, ¿verdad? Y lloro porque es que siento la presencia del Señor tan grande, de una manera tan hermosa. Y no puedo dejar de llorar. Amén. Por lo que Dios hizo y está haciendo y lee. Entonces Dios pone en mi corazón y dice, tu esposo ya está en una etapa que hay que ponerlo a descansar. Él no quiere que yo hable de esto. Y si lo escucha, I'm sorry mi amor, pero esto va a escucharlo. Mucha gente que tiene que escucharlo. Mi esposo tiene 72 años y yo tengo apenas 51. Él me lleva 21 años de edad. Un hombre maravilloso. Ha trabajado 55 años sin parar. Y él es un hombre que ya está retirado. Pero él dice, me siento como incapaz. Y yo le digo, no. Si tú eres el pastor que predicas y mira toda la multitud de pastores y leen pastores. Hoy mismo el pastor Nelson allí decía, los bendecimos. Ustedes no saben cómo ustedes nos bendicen. Gracias les damos. Los honramos. Hoy mismo escribían ellos. Y pastores por todas partes nos escriben y nos dicen gracias por esto. Que ustedes hacen el levantarse a las 6 de la mañana para juntos adorar y encomendar nuestras vidas al Señor. No hay, no hay gente que sea valiente. Por casi ya vamos a cumplir el 30 de marzo un año ininterrumpido para la gloria de Dios. Y leen. Y entonces el Señor me pone en mi corazón y me dice, pídeme que yo te voy a dar. Y yo le decía, Señor, un trabajo. Señor, un trabajo. Y el Señor me decía, no, no, un trabajo. Yo te voy a dar un oficio. Porque un trabajo es un trabajo, ¿me entiendes? De obrero, de irte a hacer esto. No es que sea honroso, pero el Señor sabía que yo podía más. Y ya yo estaba cansada y le decía, Señor, ¿qué yo hago, Padre? Y Dios deposita en mí el querer como el hacer por su buena voluntad y me dice, yo voy a prosperarte. Cree que te voy a prosperar en ese oficio. Y el Señor despertó en mí. Y yo dije, Señor, pero para ir a ese oficio que tú estás colocando, si eres tú, tengo que graduarme de high school. Tengo que graduarme de bachiller. Yo nunca estudié, sino hasta elemental y dos añitos y ya hasta allí llegué. Y el Señor dijo, ¿y quién te ciñe? Todo lo puedes en mí que te fortalezco. Mía es la sabiduría, mía es el oro, mío es la plata, mío todo. Pídeme. Y yo le dije, wow, Señor, qué reto. Y le pedí al Señor y le... Y me fui como una valiente a estudiar el high school. Y las matemáticas no entraban por mi cabeza, por nada. Imagínate una persona ya de 50 años a sentarse a aprender álgebra, física, matemática y cuanta cosa. No fue fácil. A mis 50 años me gradué de high school. Y el Señor me dijo, entonces ahora ve a hacer tu oficio. Y le dije, wow, Señor, qué hermoso, qué hermoso eres, Señor, gracias. Me enfrento al real estate. En el real estate no es fácil. Porque tienes que ir a través también de matemáticas y a través de muchas cosas que son relativamente en inglés. Y yo le decía, Dios mío, Señor, yo no sé, yo no puedo. Y el Señor estuvo allí conmigo. Tres veces, pero a la tercera aprobé el examen del Estado. Amén. Y hoy en día soy una realtor ayudando a las personas a llegar a su hogar. Porque para mí el servir es también una profesión. A través de la profesión se sirve. Y yo digo, bendito sea tú, Señor, que yo puedo ayudar. Mira, ¿sabes cómo me conocen en el Facebook? Como el ángel que ayuda al inmigrante. Porque se me presentan es gente inmigrante que no tienen seguro social, gente inmigrante que no tienen mucho para pagar un apartamento. Todo lo que los demás no lo atienden, aquí vienen, donde es mí. Y la gloria sea del Señor. Amén. Y los coloco y les digo, mire, claro que sí. Ay, señora, ¿será que usted sí nos va a poder ayudar? Porque, mire, allá nos estafaron, allá esto, y me vienen con unos cuentos los pobres. Y yo les digo, claro que sí, vamos, vamos, vamos. Mire, permítame orar. Vamos a orar porque esto el Señor lo puede solucionar. ¿Usted cree? Y ahí le pongo la palabra del Señor. Mire, me dicen, usted es un ángel. Usted es un ángel. Los cubanos, wow, me colocan a su gente. Esto es para testificar y sin ufanarme de nada, sino porque he entendido y leen lo que es el servir. Es decir, aún en la profesión que tú tengas, si tú no tienes la convicción de que lo que tú eres es para el servicio, entonces tú no sirves. Nada más lo que tienes es un título, pero no eres un servidor. Y yo digo, gracias, Señor, porque el 50 fue poderoso, pero el 51, que fue el año pasado, fue la prueba de fuego. Porque ahí, te estoy diciendo, fue cuando me quedé sin el trabajo de mi esposo. Entonces, lo que yo había hecho del real estate, no sabía ni cómo emprender. Me cerraban puertas por aquí, me decían por acá, bueno, obstáculo, obstáculo, obstáculo. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿yo cómo hago esto? Nadie me quería enseñar. Me decían, tienes que aprender ahí en el computador, escucha esto, escucha... Bueno, y leen, la gloria sea del Señor. He tenido un maravilloso año, donde el Señor me ha traído mucha clientela. Amén, gloria a Dios. Donde el Señor ha usado AOVM Radio, para poder traer también bendición y el pan a mi casa. Donde mi esposo se siente en paz y tranquilo, porque me dice, amor, qué bendición, ¿verdad? Verte a ti siendo emprendedora, siendo capaz. Y bueno, mi amor, ¿y qué tal? Yo me voy a sumar a ti, porque yo también quiero ser un realtor y estar trabajando contigo de la mano. Y yo digo, wow, amor, qué bello. Y me dice, sí, mami, yo quiero ayudarte para que no vayas sola a los lugares, porque él me acompaña. Pero yo le he dicho a él, quédate calladito, papito, quédate calladito, porque tú sabes las leyes y todo. Entonces ya él dijo, yo estoy decidido, mi amor, porque fue un luto perder el trabajo de toda su vida. En medio de la pandemia no fue fácil para él, no fue fácil. Ahora entonces, él se ve junto conmigo en las dos fases, en la del Señor sirviendo en este hermoso ministerio y acompañándome en la carrera. Dime tú si Dios no sabe hacer las cosas perfectas. Tan perfectas, tan lindas, que ustedes son ahora miembros de esta gran familia de OVM Radio. Y vamos a estar compartiendo muchísimo desde este momento en adelante. Ya hemos estado compartiendo con nuestra bella Claudita Pinzón, que está conectadita. Le mandamos un cariño, un saludo, un abrazo. La amamos muchísimo y estamos agradecidas con ella, que ella presenta la empresa tuya y de tu esposo, ya que trabajan juntos y que seguimos en bendición. Dios sigue abriendo puertas, sigue dando oportunidades para que tú puedas bendecir a otros mientras él te está bendiciendo a ti. Y tú estás bendiciendo también las personas que puedan ellos conocer más de Dios a través de una compra de una casa, o una venta de una casa, que puedan las personas conocerte más. Amén. Y ahora, de un modo tan personal, ellos van a poder aprender y escuchar todos los procesos donde tú tuviste que pasar para llegar a este momento. Y la verdad que es algo que me conmueve mucho. He estado bien atenta aquí, pues, escuchando tu corazón. Y algo maravilloso lo que Dios hace. Y hablamos también fuera de cámara, tantas cosas lindas. Y le damos la gloria a Dios. Como nosotros también le servimos al Señor. Somos una emisora, mucho más que una emisora. Somos una familia que nosotros nos abrimos a nuestra comunidad. Nos abrimos también a los diferentes países donde se ubican las personas que necesitan orientación, necesitan ayuda, necesitan guía. Una palabra que edifique, una palabra que los haga sentir especial. Porque eso es lo que Dios quiere. Que tú entiendas que tú eres especial, que tú eres único. Que Dios te ha dado facultades, dones, talentos para que tú puedas ejercer en este mundo. Y lograr principalmente, Lorena, el propósito de Dios en la vida de cada persona. Porque es mucho más que la vida nuestra. Es mucho más. Lo que nosotros hacemos cuando nos encomendamos al Señor es algo que nosotros ni podemos acaparar. Porque ahora estamos acá en vivo. Personas tan lindas, tan preciosas, conectaditas con nosotros. Hay mensajes que pude apreciar de tantas personas. Pero es mucho más que eso porque es una gran unión que hace el Señor. Y nos ayudamos unos a los otros. Nosotros los necesitamos ustedes. Ustedes nos necesitan a nosotros. Nosotros te necesitamos a ti. Y es una cadena muy bonita que hace el Señor para que todos podamos asistir. Para que todos podamos crecer y sentirnos con ese gran propósito del por qué estamos aquí en este planeta Tierra. Amén. Así es. Y hablando de propósitos, también vamos a cumplir ya el año del programa Pregúntale a Lorena. ¡Felicidades! Sí, sí. Gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir con la audiencia cómo pueden también ellos conectar contigo. Yo conecto. Ya yo me conecté en una oportunidad. Me encantó muchísimo. Y la verdad que la pasé muy lindo. Muy lindo. Porque de verdad está la presencia del Señor. Amén. Valenzuela, aparte, y Pastores Fernández Valenzuela, que va unido al Ministerio Internacional Altar Familiar. Pero primero tienen que ir como por el camino. O si no, llegar. Y sí aparece Ministerio Internacional Altar Familiar. También pueden seguirnos allí directamente, es verdad. No, excelente. Y quiero que también le cuentes a toda la audiencia directamente el teléfono. Claro que sí. La dirección del correo electrónico y cualquier otra información de las redes sociales. Que no sé que nos quede nada afuera. Bueno, me pueden seguir por las redes también de Instagram, como Lorena Valenzuela Ministries, que es separado de Lorena Valenzuela Realtor. Ahora tengo que manejar esas cuentas separado porque siempre soy muy prudente de no estar como que conectando las dos cosas, los santos de Dios, ¿verdad? Ahora muy pocas veces hago la propaganda, si así se puede decir, la propaganda, porque hubo pastores que me dijeron, por usted no anunciar, no decir su oficio, nosotros no conocemos y nos fuimos con otra persona. Entonces, de vez en cuando hago como que un anuncio, ¿me entiendes? Nuestra página oficial del ministerio, pero no acostumbro a ligar esas dos cosas porque no, no me gusta lo que no me gusta ver en otro, que haga otro, no me gusta hacerlo yo. Este, y bueno, y leen, mi número de teléfono es de Tampa, 813-454-7518, de Tampa, porque de allá vine hasta que me casé y mi esposo estaba radicado aquí en Miami. Esa es otra historia que en otro momento la contaremos porque es espectacular, como Dios nos unió para su propósito. Quisiera que volvieras a repetir el teléfono y es un motivo más para que regreses muy pronto. Gracias. 813-454-7518. Amén, Gloria, adiós. Todas las mañanas yo sé que Claudita te presenta y yo tengo el privilegio de escuchar también el programa, es tan precioso, tan lindo, y de escuchar todo lo que ella dice de ti. Qué linda. Y ella es preciosa, ella me ha hablado mucho de ti, de tu música también, y qué lindo cantas. Gloria a Dios. Así que tiene fans. Yo sé que el Señor en su tiempo la música es parte de tu vida, eres una salmista, y eso Dios no lo ha olvidado, pero estás en un proceso del cual tú entiendes con el Señor ahora en estas alturas. Hay que tener, wow, el tiempo es de Dios, de verdad. Definitivamente. Definitivamente. ¿Qué les podemos decir a la audiencia? ¿Qué consejo, escuchando toda esta trayectoria, todo este lindo testimonio para la gloria del Señor? ¿Qué les puede decir? Bueno, les puedo decir que hay que ser pacientes, que tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. Nuestras emociones nos hacen cometer errores. Y tal vez sí, Dios estaba en estos planes de la música y de todo esto, pero mis emociones, mis afanes, no dejaron escuchar lo que el Señor quería decirme. El Señor tenía un tiempo y yo no estuve como que sincronizando el tiempo del Señor, sino que me adelanté usando mis propios tiempos. Hay que tener mucho cuidado con eso, las emociones, los sentimientos, el énfasis de alcanzar algo. Cuando Dios no te ha enviado a que alcances eso, nos puede traer gastos, estrés, bueno, nos puede traer desavenencias, muchas cosas negativas. Entonces, ¿cómo, Lorena, pero cómo hago para entender o saber, para saber, verdad? Es muy sencillo, deja que te alcance. Cuando llegan las cosas, ahí es, pero certificado 100% que vino de Dios. Y yo lo he entendido y he trabajado mucho en eso. Yo me quedo quieta cuando yo tengo un afán por alcanzar algo. Yo digo, no, Señor, mejor que me alcance, mejor que me llegue cuando tú lo traigas. Porque si yo agarro y comienzo a empujarlo, me puedo volver a equivocar y yo no estoy ya para equivocaciones. Y leen, y es algo maravilloso, te lo digo, cuando Dios viene y lo trae. Y tú dices, wow, Dios, gracias, Señor. Llegó y llegó de la manera y en el tiempo verdaderamente que tú lo estabas necesitando. Entonces, allí no hay equivocación. Deja y espera que Dios sea el que te sorprenda y no lo hagas ni lo busques tú. Wow. Lorena, te invito para que vengas en otra oportunidad a seguirnos trayendo palabras. Amén. Le doy gracias a toda la audiencia. Gracias a todos ustedes por haber sintonizado, por lo que van a sintonizar en las mañanas, en las tardes, en las noches. Porque este programa sigue al aire y también este programa vuelve a salir el próximo lunes a las ocho de la noche. Para que así tengan otra oportunidad de escuchar a Lorena Valenzuela y todo lo que ella ha pasado para la gloria de Dios y para un testimonio poderoso para ti, para mí. Amén. Que Dios es real y que Dios nos lleva por el sendero de su voluntad. Amén. Cuando nos sometemos a esa realidad, vamos a salir del otro lado, pero mucho mejor del cual entramos. Amén. Así es. Gracias. Gracias, los amos. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Un abrazo. Estoy muy agradecida contigo, que eres parte de OVM Radio, que eres parte de esta familia. Y juntos, juntas, podemos marcar la diferencia en las vidas de las personas. Y sepan que nosotros estamos aquí para ustedes y por ustedes. Lo que ustedes necesiten, cualquier cosa que nosotros podamos ser útil. Por favor, déjenos el mensaje y haremos todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, especialmente orar por ustedes. El otro día yo estuve en el centro de oración que nosotros impartimos, mi esposo y yo, y estuvimos una larga lista de oración por el hecho de orar por todos ustedes. ¡Ay, qué lindo! No es solamente recibir ese mensaje y recibir esa petición de oración. Eso no se queda en el olvido. Eso no se queda en el pasado. No, nosotros tomamos esa información y en espíritu y en verdad lo llevamos a oración para interceder por todos ustedes. Porque para eso estamos acá. Así es. Esto es algo muy serio y esto es algo que tomamos apasionadamente porque amamos al Señor y los amamos a todos ustedes. Queremos verlos triunfantes y felices porque eso es lo que anhela el Señor para nosotros. Amén. Gracias. Gracias a ti también. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos muy pronto y también sin dejar afuera que nos sigan en las redes sociales. Visiten nuestro sitio web en www.ovmradio.com y ahí van a tener más información de nuestra bella y preciosa invitada de hoy que es la familia ya, Lorena Valenzuela. Bye, bye.